Ficieron falta entre los compañeros, viene a buscar la pelota Williams, al menos, tocó para Morata, corre Morata, corre Morata, viene España, corre Morata, viene España, corre Morata, atención, quiere descargar el disparo, metió delante para en su foto y que mal resolvió Morata, bueno, no resuelve Chedira, no resuelve Morata, esto va al penal, Pablo. Bueno, es un momento de altísima tensión, Gabriel, es un momento de enorme tensión en el partido, faltan cuatro minutos, se están jugando nada más ni nada menos que un lugar entre los ocho mejores del mundo, y a esta altura también la oxigenación no es la mejor. Pensar a alta velocidad, como tienen que pensar, seguro no les está resultando fácil en este momento, ni a españoles, ni a marroquíes. Señoras y señores, hay salida para España por el fondo, a la mitad de la cancha, buena pelota, todo está 0-0, pero para un cambio, dice Enrique, tenemos quien se viene, con el número 22, por derecha Williams y la pelota va hasta el fondo, peligro, descargó, metió central, la sacaron al córner. Bueno, ese fue antes, cuando la tenía Williams por derecha, Pablo, yo veo eso, ¿eh? Ah, no salió la pelota. Bueno, dicen que no, a ver qué dice el línea bonfa. Señoras y señores, viendo el monitor a mi derecha se fue claramente, se viene con la 22, Pablo Sarabi en España, ¿eh? Tenemos 13 minutos del segundo, Chico de la Larga, 0-0. Chico de la Larga, 0-0. Cambia la óptica de tu vida, en óptica brioso, teléfono, 29-02-50-51. Para disfrutar en familia, jugo de uva Rosés, rico y sano, sin alcohol y sin azúcar agregada. Toda la dulzura de la uva, 100% natural. Jugo de uva Rosés, les encanta a todos. Pablo Sanabia, señores, se vendrá a la cancha. Tiene un cambio también para ser marruecoso. Bueno, estamos en 13 con 20, de la segunda parte, el segundo Chico de la Larga, se viene el cambio en España. Empresa Nozar lo lleva a Buenos Aires, los días lunes, miércoles y viernes, 23 y 30 horas, regresando a Uruguay los martes, jueves y domingos a las 20. Nozar.com.uy, 43-62-20-02, Nozar, un servicio de experiencia y clase. Allí levanta el luminoso, el cuarto árbitro, se retira Williams a la cancha. Pablo Sanabria, bueno, Williams había entrado en el devenir del partido, Pablo. Rarísimo el cambio, inclusive el gesto de Williams fue notorio. Levantó los brazos mirando al banco, como preguntando por qué. ¿Tendrá que ver con los penales? Bueno, Sarabia al campo de juego. Se retira Williams en España, eso es lo que varió Luis Enrique. España, por la derecha Llorente, va hasta el fondo perigro, pete centro, rebota para Miss Corner. Sí señor, eso dice Velati, que hay tiro de esquina para España. En el final del segundo Chico de la Larga, tenemos 14 con 20. Llegará Sarabia para meter el centro. Recién ingresado, cuando también se va a venir un cambio en el elenco de Marruecos de Alojar. Probaste queso rasado artesano, es exquisito, es el mejor artesano queso queso. Conseguirlo en tienda inglesa, macro disco de Boston gigante, y los principales comercios del país, artesano.com.uy. Se viene Venun a la cancha, la miseta número 24, en Marruecos se retira el 8, una G. 14 con 50, se va terminando esta noche de fútbol aquí en el Education City, está ven, 0 a 0. Viene Sarabia, centro, cerrado. Se van sacando de cabeza por arriba, sacando la pelota, Jaquini. Arriba el balón, corre, corre, sí, se ha escorrido toda la noche, número 7. Balón de España que recupera por izquierda, llevando la pelota. Querían su Fati, rebotó, mitad de la cancha, cuánto adicionó, ya vamos a ver cuánto levante el carterito. Tres más. Cuarto árbitro, tres minutos más. Ahora sí lo veo, ahora sí lo veo, se demoró mucho levantarlo. Tres minutos más, dale. Para cómo está este alargue, con mucha gente cansada. Tres minutos, es una vida, Gaby. Sí, señor, sale España del fondo, la tiene el aporte. Ahora podés vestir de color tu hogar, con los cristales heligrafiados de vidriería VIA. Revistimientos de cocina, mesados de baño y amparas para hacer de tu casa un lugar único, VIA a los cristales del mundo. 24 87 07 07 VIA.com.uy Y España fiel a su estilo, la aguanta, la aguanta, la aguanta, la aguanta. No la mandan nunca contra el área. El balón venía al medio. Allá la tiene otra vez. España pelota contra el área. Allá viene Busquets, remate, trabado. Sacando la pelota de Marruecos. Sacando la pelota del conjunto marroquí cuando Sarabia ponía para Sergio Busquets. El remate de Duque rebotó. La barra estando en rebate, en la mitad de la cancha. Balón suelto. La tiene España, demoré. Informa, voy. Informa, Casmu. Estamos para cuidarte. Esa cita, el cual manifestaba nuestro compañero Pablo Carcelial. Cristiano Ronaldo seguramente sea suplente en el encuentro de hoy, cuando la selección de Portugal enfrente a Suiza por los octavos de final. Bueno, penitencia de Fernando Santos para Cristiano. Para un perdonista de Busquets. Abre Juego España. A buscar Pablo Sarabia. Quiere ver todo el centro. Pierna izquierda. Metió el envío. Morata la peinó. Casi en contra. Casi en contra. Termina sacando la pelota. Yaquina el tiro de esquina. Casi en contra. Pensé que se metió por las perspectivas que tenemos aquí arriba. Vino al centro. La sacaron hacia un costado. Se ha salvado Marruecos. Casi 17. Queda uno. Ananiquean, negocios inmobiliarios, negocios son inclusive. 30 años de excelencia en la administración y venta de propiedades. Llame al 2711-7266. Ananiquean.com Llegará Sarabia para meter el envío. Atención. Viene el centro. Cerrado. La saca Marruecos. Rebota la pelota. La toman por derecha. Viene Pedridumina. Andrés Férico. Fue en atrás para Llorente. Llorente por izquierda. A la carga España en el final. Vale con Llorente. 17 con 20. Es el segundo chico de la larga. Balón para Pedri. Somos cargos del Mundial. Vino para Busquets Perigüeno. Vino para Busquets Perigüeno. Abre por izquierda. Allá está Fati. Viene Fati. Fati sacude. Toca al medio para Busquets. Mirá como lo aguanta. Llegará al centro. Le envío al segundo palo. Ahí está. El remate afuera. El remate afuera de Pablo Sarabia. El remate afuera de Pablo Sarabia. Se lo pierde en el final España. Increíble Pablo. Era el héroe. Tuvo todo. En su pie derecho el 22 Sarabia. Picando a las espaldas de todo el mundo. Solo. Libre. Para definir. Con el arco. Muy sesgado. Sin duda. Con el arco. Con un ángulo chiquitito. Así. Sin duda. Pero tuvo todo para ser el héroe. La pelota rozó. Creo el vertical. Y se terminó perdiendo afuera. Sí señor. La pelota termina rebotando en el posto derecho. Señora. Sí señor. Vamos a los penales. Ha pictado Raffalini. Nos vamos a los penales. Definición. Desde el punto del penal. Para esta España y Marruecos. Que en 120. Han empatado. 0 a 0. Qué trabajo que hizo Marruecos. Nunca España. Se pudo llevar puesto. Al conjunto africano. Que tiene plantel. Que tiene nombre. Que tiene una filosofía. Bueno. Todo eso. Al menos el 120. No sirvió. Marruecos. Todo lo contrario. Un equipo más aplicadito en la marca. Tratando de salir de contra. Con algunas figuras. Realmente con un nivel bárbaro. El 4 Amrabat. El 7 Zizek. Realmente jugaron una noche. Fabulosa. En los penales dirán. ¿Quién se mete entre los 8 mejores? Comenta Carleón. Esperamos los penales. Segundo partido. En el que el tiempo extra. No alcanzó para definir el juego. Igual que pasó ayer. Con los japoneses. No pudieron. Les quedó grande. La definición por penales. Les atajaron. Les atajaron 3 de los 4 penales. Pero. El arquero atajó. Pero de todas maneras. El arquero croata. Tuvo su mérito. Y. Los muchachos japoneses. Tuvieron. Su forma de rematar. Bastante complicada. Ahí abajo. Están los arqueros. Estudiando. Y recibiendo instrucciones. Respecto. A los ejecutantes del rival. Y la realidad. Del partido. Marca. Que este equipo marroquí. Con el carácter. Que mostró. Para el partido. No creo que defleccione. De la forma en que defleccionaron los japoneses. Imagino. Otro tipo. De definición por penales. Entre españoles. Y marroquíes. Ahí están. Allá. A nuestra derecha. Los españoles. Ahí abajo. Los marroquíes. En una definición por penales. Que va a ser. Realmente. Apasionante. Pinta. Para ser apasionante. Después de un partido. Tremendamente meritorio. Del equipo marroquí. Después de un partido. Tremendamente meritorio. De este equipo. Africano. Tuvo. Sin duda. El mérito. Del orden. El mérito. De la disciplina táctica. El mérito. Del convencimiento. De lo que sale a ser. A un campo de juego. Y lo hizo. Durante 120 minutos. Con una convicción. Y con una determinación. Muy importante. Ahí está. El mérito. De Marruecos. No me importa. Que seas España. Yo hago esto. Y vengo a esto. Y creo en esto. Así jugó Marruecos. Y así está. Ahora. De cara a los penales. Neumático City. Equipo original de las grandes marcas. Más calidad por su dinero. Neumático City. Importe distribuye. Componentes y accesorios. Qatar se juega. En Red Pago Semidinero. Registrate. Juega en la penca. De Red Pago Semidinero. La tribuna está pidiendo. Helmans. En receta casera. Cremosa comecha en casa. Diferente a todo lo que probaste hasta hoy. Más blanca y más suave. Volvió Helmans. A pedido de todos los hinchas del sabor. Vamos. Un informa. Estoy con Cristian Pansardo que tiene informa. Informa Casmu. Estamos para cuidarte. Con este 0 a 0. Se llega a la séptima vez. Que se dio este resultado. Y se igualó los récords de 1982. 2006, 2010 y 2014. Donde tuvimos 7 0 a 0 en los Mundiales. Bueno. Señores. Se está realizando el sorteo en la mitad de la cancha para los penales. Busquets. Y Zagis. Los capitanes, Pablo. Sí. Busquets ganó y eligió el arco del Amsterdam. Ahora van a sortear quién remata primero. Veremos. Allí está Rapalini, juez del partido. Oscar. Todas las respuestas, pero todos están en Cipaco. Pero ahí se ha contado con todas las tarjetas de crédito. Y con tarjetas del Banco Santander. 15% de descuento extra. Simacos repuestos. Uno más para atender. Banco de Seguros del Estado. Segurador oficial de la Celeste. Vamos Uruguay. En Canelandia te ofrecemos la mejor carne y el mejor precio. Canelandia en la clásica esquina. De Mercedes y Tacuán en Bo. Consultas. Dos cuatrocientos cuarenta y dos once. Pedido. Zero nueve dos siete siete nueve siete tres cuatro. Bien. Pedido ya. Dale, Pablo. Sí. Ganó el sorteo el capitán marroquí. Y eligió arrancar rematando. Como es lógico, se entiende que quien remata primero el penal condiciona al otro equipo en caso de convertir, ¿no? Y lleva una ventaja. Señores, Sabiri, el primer ejecutante en Marruecos. Llegará el primer disparo para el conjunto africano que va a arrancar la definición. Señoras y señores, veremos cómo andan los porteros esta noche. En cuanto a penales me ha gustado mucho Bunú, el arquero marroquí. Que ahora, a lo lejos veo cómo dialoga con un A. Simón, el arquero español que viste cien por ciento de amarillo y que va primero a la línea de sentencia. Una fichita, Oscar, y vienen los penales. En R. Cristófano abrimos la puerta de nuestro taller para que nuestros clientes puedan acompañar todo el proceso de mantenimiento. Vení a conocer el servicio personalizado Chevrolet. Te esperamos en Millán y Las Violetas. ¿Pablo? Sí, Bono se iba para el costado del área y un A. Simón lo llamó y le dijo, vení que tenemos que escuchar la perolata de siempre del argentino. Y después arrancan los penales. Y vino Bono, habló Rapalini, le dijo todo lo de siempre. No puede pegar el pie de la raya, sino el penal va de vuelta, como va, y ahora lo va. Bueno, ahora la definición para penales. Veremos qué sucede en esto. Rematar primero Sabiri para Marruecos. Llegará el primer penal. Sabiri va a rematar, señores. Veremos qué sucede. Llegará el once para el remate. La orden será de Rapalini. Va Sabiri. Gol. Gol de Marruecos que arranca ventaja. Excelente. Muy bien rematado. No mucha potencia. Buena colocación después de mirar para dónde iba el arquero. Dale Oscar. Ese jugador descargó de primera. Descargaba el ante el TV para ver todos los partidos del Mundial gratis. Llegará Sarabia para rematar. Ingresó en el final del segundo chico en lugar de Williams. Entró por Williams que había sido cambio en el partido. La única explicación era esta, que iba a tirar un penal. Señores, penal para España. Ya pateó uno. Marruecos y lo convirtió. Llegará, 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 llegará. Sarabia para el disparo. Espera uno. Llegará Sarabia para el remate. Atención, pierna izquierda para rematar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, España va. Palo. ¡Palo! ¡Palo, señores! Rematen el palo. Festejan los marroquíes. Míralo vos a Sarabia. ¡Falló, Pablo! Una ventaja trascendente de pique nomás. Metió el primero Marruecos, decíamos, siempre condiciona el primer penal. Y Sarabia, que había entrado unos minutitos antes de terminar el alargue. Seguramente para esto, falló. Nos impulsa nuestra historia, Sanela. Desde 1948, somos parte de tu vida. Bueno, a ver ahora qué pasa. El número 7, sí, este es un partidazo. Siche jugó un partidazo. Llegará el remate. Le va a pegar Siche hasta la pelota. A Marruecos para marcar el segundo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Concentración Siche. ¡Vale, Marruecos! Dos tirados. Dos convertidos a la mitad del arco. Dos para Marruecos y dos para España. ¿Cuánto temple? ¿Cuánta categoría? Estaba fusilado. Jugó 120 minutos de alta tensión con un despliegue imponente. Y lo mató. Aún ahí Simón con un zurdazo tremendo al medio del arco. Ahora será turno para el conjunto español. Viene, si no me equivoco, a ver Soler. Soler para rematar el segundo penal para España. Gana Marruecos para dar 2 a 0. Quiere descontar el conjunto. Dirigido por Luis Enrique. Espera. Bonú bien parado allí, bailoteando sobre la raya. Se para bien en medio del arco. Llegará Soler para el disparo. Llegará Soler para rematar. Va a ir España para el descuento. A ver, a ver, a ver. Soler va. Soler viene. Soler llega. Remata. ¡Ah! El arquero de Marruecos. El arquero de Marruecos. El arquero de Marruecos. Uno, uno, uno. 2 a 0. Gana Marruecos. El tercer penal puede ser cachetada, Carliana. Tremendo. Lo que está pasando sacude al mundo fútbol. Marruecos está a nada de dejar afuera del Mundial a la selección española. A ver, a ver, a ver, a ver quién va. Señoras y señores. Llegará Benún. Este hombre ingresó, faltando 3 minutos para el final de la larga. Benún para el remate. Sí, Pablo. Corrió Regragui, salió de la fila que está con los suplentes y el cuerpo técnico. Y con las dos manos hacía calma, calma, tranquilo, tranquilo. Viene, viene Benún. Venún al disparo. Llegará al remate. Va Marruecos. Tapó el arquero de España. Tapó Simón, señores. Tapó el portero español, Pablo. Claro. Y da vida. Un penal que da vida realmente. Tapó Unai Simón. Muy bien. Eligió el lugar. Se tiró con mucha convicción. Hacia ahí fue la pelota. Y se la terminó quedando. Señores. Benún no pudo. Tapó Unai Simón. Y viene Sergio Busquete. Llegará el experimentado volante de marca de España. 34 años para Sergio. Va a rematar el penal. Espera Bruno. Como siempre, bailoteando la línea. A ver, señores. Somos cargos mundiales. Busquete para el remate. Busquete que busca el descuento. Gana Marruecos. 2 a 0. 3 penales para Marruecos. 2 para España. Ganó convertido. La orden de Fernando Rapalini. Viene Busquete. El portero de Marruecos. El portero uno. Señores, señores. Increíble, Carleanes. ¿Qué está pasando? Tres penales para cada uno. Y España todavía no pudo meter ninguno. Tres penales para cada uno. Gana Marruecos. 2 a 0. Increíble. Realmente. Increíble. Si no lo estuviera viendo. No lo creo, Gaby. Señores, señores. Somos cargos mundiales. Será este penal el que le puede dar la clasificación a Marruecos. A los cuartos de finales de la Copa del Mundo. Señores, señores. A ver quién va por el balón. A buscar la victoria. Llegará el lateral derecho, Hakimi. Hakimi va a buscar la pelota, Pablo. Otro que jugó un disparate. Se corrió todo. Absolutamente todo. Si convierte partido, si convierte clasificación. Los hinchas de Marruecos no lo pueden creer. Realmente contagia en su alegría. Llegará Hakimi para el remate. Llegará Hakimi para disparar. Rapalini la orden. Viene Marruecos. Va Hakimi. Lo pinchó. ¡Gol! Marruecos. 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 Ja, 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 ja. Hakimi. ¡Gol! Marruecos. Señor, se mete entre los ocho mejor del mundo. El elenco de Marruecos. El conjunto africano. Que yo le decía en los 120 minutos, me encanta el arquer. Y en los penales de tres tapo dos, el primero lo reventó en el palo Sarabia. Después se encargaron al muchacho de Marruecos de poner la victoria por 3 a 0. Porque Hakimi, el ejecutante del último penal, dejó sin ilusión a la furia roja que hoy estuvo deslucida. Estuvo desteñida a una camiseta que poco expresa la identidad española. Ahí en cancha la identidad de Luis Enrique. Esa de la posesión del tiqui-tiqui, del toca-toca, del arquerolud, de que pinque pan. Fue obligada por el fútbol de Marruecos. Que no será tan vistoso. Pero es efectivo, mi amigo. Ganó Marruecos por penales. 0 a 0 los 120. 3 a 0 la definición por penales. No lo pueden creer los hinchas aquí en la tribuna. Fiesta total caldeana. Marruecos. Estanto los ocho mejor de Qatar 2022. Increíble. Enorme. Gigante. Bono. Se paró frente a jugadores de los que seguramente mira con admiración por televisión en la Liga Española. Y terminó siendo Bono el gran bonus track de este equipo marroquí. Atajó uno. Atajó dos. La pucha. Qué temple. Qué tranquilidad. Qué serenidad. El primero de Saravia dio en el palo. Cierto. Pero el segundo y el tercero fueron su obra. El segundo y el tercero fueron su clase. El segundo y el tercero fueron su categoría. La del arquero para atajar. Pero cuidado. Por el temple. Antes nos habíamos jugado por eso. Por el temple. Por la categoría. Por la determinación. Por la decisión. Con la que jugaron el partido los marroquíes. Seguramente no les iba a pasar lo que le pasó ayer a los muchachos de Japón. Con esa misma determinación. Con ese mismo temple. Con esa misma decisión. Remataron los penales contra Unai Simón. Con mucha, con mucha convicción. Y se quedan entre los ocho mejores del mundo. Un hito en la historia del fútbol de Marruecos. En la historia del fútbol. Seguro. Gracias por ver el video.